Tiburón Se enojó la mamá de mi nubia porque le puse diez años de plazo Se enojó la mamá de mi nubia porque le puse diez años de plazo Entonces yo le dije no me caso si no me pone bien larguito el plazo Entonces yo le dije no me caso si no me pone bien larguito el plazo Yo solterito me quiero quedar Necesito diez años para enamorar Yo necesito diez años para enamorar Yo solterito me quiero quedar Yo solterito me quiero quedar